Queda bien, yo también quiero que queda bien, ¿vale? Pero todo esto que hay escrito aquí al lado... Son muy cortas. Nos dieron una colaboración, nosotros lo cantamos entero en este tema. Sí. Dijiste una colaboración y aquí está meggi, 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 meggi. Último, a tres fantasmas. Pero en algún tema tendríamos que ser nosotros los que colaboramos. Tenemos que descansar. Oye, una cosa, que os he presentado... ¿Quién es Raquel y qué eres Vivian? Yo, la más mona, Raquel. Raquel. ¿Y la menos mona? No, la menos mona no, la más mona es Vivian. Vivian. Y la más mona, Raquel. Oye, ¿eso del Zumba, en qué consiste? No, bien, en todas las caderas. Pero he visto que es una intensidad bestial lo que es. Siempre con estos vestidos no podemos hacer que Zumba. Hay que sudar. De cualquier manera hay que sudar. O sea, yo estoy haciendo Zumba ahora, en un concierto es Zumba. Sí, totalmente. Estamos zumbados, es muy distinto. Nosotros vamos a entrar en recta final. Un momentito, yo quisiera dar las gracias a Manuel Girardo por estos maravillosos trajes y porque ha sido la primera, ha aceptado la primera. Muchas gracias. Ese aplauso, Manuel Girardo. Pues lo dicho, así es la luz y las pelliz. Pero échate pa' allá, no me vayas a tapar, ¿eh? Que entonces no veo. Veo pa' acá. Pero hasta aquí no sabemos la letra, ¿eh? Vuela un cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve, se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad. Que viva el amor, que así es la Navidad. Brilla mi pecho, la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa de la gente olvida y perdona sin rencor. Daba la mano, que no pida cambio. Y cantemos con la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir Por ti y por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz Cada mañana la luz que se acerca, una niña que escucha llorar Tierra de frío y el aire le pone un abrigo al pasar Ella sonríe, la abraza felices, que viva la amistad Que viva la estrella que alumbra la Navidad Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir Por ti y por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz Navidad, la buena estrella que nos guía al andar Por ti y por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz 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 Las mellini Gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno, bueno, bueno ¿Se me da ahí, permiso? Un traquito de agua, ¿no? Porque el final es mucho final. Compadre, la frase esa que ha dicho es que es cuando se está muy delgado, ¿no? No es más malo, ¿no? Sí. Esa es. Bueno, este tema va dedicado a una frase, frase, con zeta. Me pasa muchas veces, está con la zeta. Yo me río, yo solo. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, este es el último tema y hemos escogido una frase que no hemos hablado en toda la noche ni en todo el disco. La Navidad. Manolo Nieto nos lo decía, dice, ¿cómo no vamos a cantar ni un tema que esté dedicado a la Navidad? Digo, pues lo vamos a sacar y lo vamos a descubrir. Y este tema lo ha grabado nuestras amigas Salizón, que es un dúo fantástico de… ¿Te acuerdas de la girada se ha vestido? ¿Eh? No, 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 no. No, ahora no. Vale, después. Y Salizón no ha podido estar hoy tampoco por temas laborales, pero hoy me hemos querido coger este tema por su movilidad, por su musicalidad, por su mensaje, por vuestra entrega, por todo lo que habéis aportado a lo largo de toda esta magnífica campaña publicitaria que hemos hecho de este concierto dedicado a la Fundación Pequeño Deseo. Y a la rueda de prensa explicamos el porqué este concierto dedicado a ello. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y hoy ejerce de director musical de nosotros. Él es ni más ni menos que en el bajo Manolo Nieto. Y no hay un buen cantante en esta tierra que se precie, no solo de Sevilla, en grabaciones de discos o en conciertos. Está ahí en la lucha, en la lucha. Me encanta el detalle que tiene la guitarra puesto de su hija. Él es Sergio Gallardo y es nuestra guitarra hoy. Y bueno, Sangui, quien se atreve a tocar este piano de cola y ponerle encima un teclado. Y además compositor, músico, de todo. Esa gorra encubre mucho. Él es el gran chencho al piano, al teclado. ¡Safoamita, vamos arriba! Yo amo el viento que sopla en mí, la brisa fresca indicándome así. Que ya se acerca la Navidad, que es tiempo de celebrar un tiempo tan especial. Veré amigos que todo el año no pude ver y mucho los extrañé. Y los regalos los llevaré con amor de mi corazón, que tanto disfrutaré. Yo amo la Navidad. Estoy feliz que este tiempo ha llegado ya. Infierno es mi estación favorita y voy a gozar. Cargado de sueños y cosas bonitas que voy a lograr. El año viejo quedó atrás, lo que pasó no regresarás. Y entre cocos te colarás, lo que ayer viviste. Yo te regalaré una postal. Dice a dónde viene lo que vendrá. Un futuro brillante, un futuro brillante en nuestra amistad. ¡Safoamita! Yo amo la Navidad. Yo amo la Navidad. Estoy feliz que este tiempo ha llegado ya. Inmierno es mi estación favorita y voy a gozar. Yo amo la Navidad. Yo amo la Navidad. Y un año nuevo llegará. Cargado de sueños y cosas bonitas que voy a lograr. Cargado de sueños y cosas bonitas que voy a lograr. Cargado de sueños y cosas bonitas que voy a lograr. Yo amo la Navidad. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y de Agustín. Y de su compañero. Y de mi marido. Creo que no hay regalito. De su marido. Un tom bombón. No hay regalito. Oye, eso no se hace, eso se llama crueldad, tío. O sea, tenéis algo. ¿El realizador no quiere sacar los regalitos? Andrés. Andrés. O sea, la Armelli nos enseñan sus golosinas, el bote de nuestro amigo de albahaca y a nosotros ¿qué? A nosotros el chequecito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mono! De Solping My Love. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué mona! Me encanta. De corazón. Muchas gracias. Beso, beso. Gracias. Como la estrella la descubra Viruta. ¿No, Manolo? Bueno, como la estrella la descubra Viruta, que es mi perrito, que es una mujería. Bueno. Ahora sí que estamos ya en el momento final. Es bueno... Toñi. Vente, vente, vente. Ven aquí. Ven aquí. Todos los artistas arriba. Sí, es que tiene que traer una cosita. Ah, venga. Perfecto. Vale. Es el momento, Antonio, es el momento en el que ponéis broche de oro a esta gala, a esta noche de la solidaridad, a este es Navidad, que habéis grabado. Y lo vais a hacer con los artistas que han venido participando desde las... Bueno, al filo de las 9 de la noche hemos empezado. Sí. Silvia, tengo que decirles a todos que estoy encantado de haber compartido contigo este escenario, de verdad. Ay, no me diga eso, que me emociona. Y que acaba de empezar una bonita amistad profesional de momento. Ya empezó por WhatsApp. Profesional de momento. Esta tarde, ya empezó por WhatsApp esta tarde. Yo no sé cómo se lo voy a contar a mi mujer, pero... No, no. Ese es el momento en el que nos quedan muchas cosas por hacer en Madrid. Pero me ha llegado... Eres una gran profesional. Sí, muchísimas gracias, hijo. Gran bloguera. Gracias. Gran bloguera. Una cosa, tenías que agradecer a alguien algo. Eh... Tengo tantas personas que agradecer. Sí, pero has hablado de estilistas o algo así. Sí. Bueno, a mi... A Manolo Giraldo, que ha vestido... Vecino mío, maravilloso, que lo llamo y siempre está ahí, ¿verdad, Manolo? Lo que pasa es que hace unas tallas para gente delgadísima, delgadísima, delgadísima. Pero, vamos, tenemos ahí un proyecto que va a ser ideal. Yo lo adoro. Súper educado. Buenísima persona. Y siempre está ahí para ayudarme. Manolo, mi talla es la 52. Sí. Eh... Sé que estás metido también en chaquetas, blazers. Gracias. Quiero dar las gracias de quien voy vestida. Vecino mío también del Frente Cañabate, que lo adoro también. A mis estilistas particulares, Javier y Jacobo Mascareña, lo tengo que decir. Y, por supuesto, a Rocío Vázquez. Clínica Rocío Vázquez, maravillosa, que siempre me atiende, fenomenal. Qué ambientazo hay en tu barrio, ¿no? Estáis todos. Sí, no. Rocío Vázquez me coge mal, Lea. Pero Rocío Vázquez, gran amiga y siempre tiene una fundación de células madre. Y siempre ella apuesta por las buenas causas. O sea, que va en vuestra línea también. Muy bien. No ha podido venir, pero, vamos, me lo ha transmitido. Muchísimas gracias y que lo hubiese encantado. Es maravillosa ella. Muy bien. Pues nada, agradecimiento. Por supuesto, agradecimiento a la Fundación Pequeño Deseo por darme esta oportunidad junto con mi compañero Agustín Bravo. Agustín, muchísimas gracias. Claro de ti. Ahora Mercedes va a interpretar We are the world, we are the children para todos. Venga, venga, venga. Y no os aburro más, porque yo me pongo a hablar y no me paran, ¿eh? ¿No? Ahora sí, ya, cuando quieras. Gordi. Bueno. Eso. Yo, de clausura, sirva mi homenaje, pequeño homenaje a todos los que formaron la Fundación Pequeño Deseo, la gran familia de la Fundación Pequeño Deseo. Mi homenaje a vosotros, que sois pedazos de artistas, el sentimiento, esas letras. Me he emocionado con mi canción preferida, con los demás. Cómo habéis volcado los tres en medios de comunicación, en redes sociales, el que trabajo callado detrás. Esto hubiera sido digno de lo más grande, sois los más grandes, pero lo que más me orgullece es que estéis aquí en el Teatro Cajasol, gracias a la Fundación Cajasol, y que estamos todos los que tenemos que estar y que gracias a todo esto seguimos cumpliendo y lo deseo. Millones de gracias a todos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 Es Navidad. Y quiero que te vengas a mi lado. Es Navidad Quiero que la pases junto a mí Es Navidad Es Navidad Es Navidad La Bacería del Sur, siempre contigo Lagar 11, Sevilla A mí me encanta comer, me gusta la cuchara, me gusta el tenedor Me gustan los dedos Pero lo que más me gusta del mundo son los quesos Y los quesos más geniales que yo he probado últimamente Y que me he hecho adicto a ellos Son los quesos finca pascualete Hay diversos sabores Pero todos, todos, todos exquisitos Quesos finca pascualete Os lo recomiendo Porque están no buenos No, no, no Lo otro Gracias por ver el video 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 La Bacería del Sur, siempre contigo Lagar 11, Sevilla